¡Hola a todos! Hoy vamos a conocer unos remedios caseros para tratar un nervio pinzado en el cuello. Un nervio pinzado es el resultado de una presión excesiva aplicada por los huesos, músculos, cartílago o tendones circundantes en un nervio o grupo de nervios. Esta presión hace el que el nervio pierda su función y pueda causar dolor o entumecimiento en el área afectada. Sus nervios se extienden desde el cerebro hasta la médula espinal, enviando mensajes importantes de ida y vuelta. Un nervio comprimido puede producir señales en forma de dolor y tales signos no deben ignorarse. En este vídeo vamos a conocer unos remedios naturales para tratar el nervio pinzado en el cuello. Aceite de coco o mostaza. Masajear el área afectada activa ciertos puntos de presión que ayudan a relajar los músculos y aumentar el suministro de sangre al cuello. Un masaje con aceite tibio puede reducir el dolor y por lo tanto es una de las mejores y más efectivas opciones para tratar un nervio pinzado en el cuello. Toma un poco de aceite de coco o mostaza y caliéntalo un poco. Aplícalo en el cuello y masajea suavemente durante 10 a 15 minutos. Puedes hacer esto al menos dos veces al día. Aceite de menta. El aceite de menta se usa como descongestionante y también para aliviar el dolor debido a sus maravillosas propiedades analgésicas y antiinflamatorias. También es antiespasmódico y puede ayudar a relajar los músculos. Estas propiedades pueden ayudar en el tratamiento del nervio pinzado en el cuello. Tome unas gotas de aceite de menta en los dedos y aplíquelo en el cuello. Masaje unos minutos hasta que el aceite sea absorbido completamente por su piel. Puedes hacer esto dos veces al día. Aceite de ricino. El aceite de ricino es conocido por sus potenciales propiedades antiinflamatorias y relajantes. Esto se debe principalmente a la presencia del ácido ricinoleico. Por lo tanto, un masaje o la aplicación de aceite de ricino es una de sus mejores opciones para lidiar con los nervios pellizcados. Tome una cantidad suficiente de aceite de ricino en sus manos y aplíquelo en el área afectada. Masajear suavemente el cuello durante 5 a 10 minutos. Aplique una compresa tibia en el área y déjela durante 10 a 15 minutos. Haga esto dos a tres veces al día hasta que su dolor comience a disminuir. Sal de Epsom. La sal de Epsom contiene magnesio, que se usa ampliamente para tratar el dolor y la inflamación debido a sus propiedades antiinflamatorias. Un baño de sal de Epsom puede ayudar a su piel absorber más magnesio y aliviar los síntomas de dolor e inflamación causados por el nervio pinzado en su cuello. Agregue una taza de sal de Epsom a su agua del baño. Sumérjase en el baño durante 15 a 20 minutos y relájese. Haga esto dos a tres veces por semana para obtener resultados efectivos. Cúrcuma. La cúrcuma posee propiedades antiinflamatorias y curativas que pueden ayudar a tratar el nervio pinzado. Agregue una cucharadita de polvo de cúrcuma a un vaso de leche caliente y revuelva bien. Deje que se enfríe un poco y agregue un poco de miel. Bebe esta mezcla. Beba leche de cúrcuma una o dos veces al día. Si te ha parecido interesante esta información puedes compartirlo con tus amigos y suscribirte gratis a mi canal para recibir nuevos vídeos. También puedes contarnos qué te pareció aquí en los comentarios y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!